Jerascofobia es una palabra que significa terror, miedo irracional a envejecer. Jerascofobia. En el fondo, las personas que viven con estas ideas terroríficas poseen una deficiente información y muy probablemente ejemplos poco afortunados de envejecimiento. En general, las imágenes que hasta hace unos cuantos lustros veíamos en los medios de comunicación eran muy deprimentes. Las personas mayores estaban asociadas solamente a la pobreza y a la enfermedad. Y sí, la vejez puede traer eso y más complicaciones, pero también se puede vivir de otra forma. El compromiso con una misma como persona madura podría garantizar una mejor calidad de vida para cuando aparezca la vejez. Han hecho mucho daño los criterios publicitarios, sus estereotipos y sus respectivos prejuicios que presentan a la juventud como la única y valiosa etapa de la vida. Si a esto sumamos la serie de mensajes emitidos por las industrias cosméticas, químico-farmacéutica y más recientemente por la industria de la cirugía estética, reforzando estos mensajes, resulta muy difícil escaparse de sus mandatos. Las víctimas de estos mensajes, las personas gerontofóbicas, viven con angustia el paso del tiempo, ocultan su edad, les avergüenza, se disfrazan de jóvenes, buscan relaciones afectivas impropias de su edad. La dignidad en la vejez empieza aceptando los años vividos, porque si no, ¿cómo voy a pedir respeto para lo que a mí me avergüenza? Si tú vives con un terror, con un miedo irracional a envejecer, busca información confiable sobre esta etapa del ciclo vital. Aquí en Vejez Creativa tenemos cientos de videos para bien informarte. Además, es tiempo que te preguntes, ¿cuántas veces te has atrevido a cuestionar tus propios estereotipos? ¿Sabes de dónde surgieron? ¿Qué haces para cambiar esa imagen que tanto te aterra? En caso de no poder superar esta fobia y sus consecuencias, sería bueno consultar al profesional de la salud mental. ¿Que todo tiempo pasado fue mejor? No, no, no. Los mejores tiempos siguen llegando, porque las personas mayores responsables seguimos construyendo, creando y, por supuesto, viviendo.